Hola mis amores peyos, el signo de Tauro, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Aquí te habla Nairin de Nairin Tarot. Para hacerte tu lectura semanal, Tauro, aunque la fecha no es importante cuando sea que esta lectura llegue a ti, es porque tus guías quieren que llegue este mensaje que voy a transmitir para ti en este día. Y yo siempre invitándote a complementar tus lecturas mirando tu signo lunar, Ascendente y Venus. Vamos a comenzar aquí, pero no sin antes aprovechar la oportunidad como de costumbre de darte muchísimas gracias si eres parte de este canal. Gracias por tu suscripción, por tu apoyo, por tu amor, por tu cariño. Los quiero muchísimo. Un fuerte abrazo para ti de otra Tauro, también mamá de una Tauro, hija de una Tauro, amiga de muchas Tauros. ¿Qué tal? Los quiero un montón. Y a esos que son nuevos acá, yo oficialmente te estoy dando la bienvenida al canal, a esta gran familia. Gracias por suscribirte y te recuerdo o te dejo saber que es muy importante habilitar o activar esa campanita de notificaciones para que no te pierdas cuando yo subo videos nuevos. ¿Ok? Y vamos a ver aquí. ¿Qué es lo que tengo para ti? Bueno, déjame intentar endrezar esto que siempre me sale al revés. Mira, estoy sintiendo la hora de marcharse para ser justo, dar y recibir. ¡Ay, Tauro! Lo que te sale en todas las lecturas. ¿Qué tal? Fíjate que en esta ocasión te lo dice el oráculo con palabras. Por si tú algún momento decías, bueno, yo sé que ustedes me escriben en los comentarios. ¡Ay, Nairín! Así mismo me está pasando. Míralo aquí. Tauro, te estás alejando de una situación porque sientes que no es justo esta situación para ti. ¿Qué tal? Tú dijiste, mira, yo creo que ya es hora de irme de aquí. Ya es hora de irme de aquí. Ya yo hice lo que pude. No es justo esta situación para mí. ¿Verdad? Míralo allí. No es justo, Tauro. Intentaste, pusiste el esfuerzo. ¿Ok? Diste lo que pudiste. Amaste de corazón. Tuviste paciencia. Estuviste allí. Y esto no tiene que ser necesariamente con el amor, nada más. Esto puede ser con familiares, con amistades, en un trabajo. Pusiste todo tu esfuerzo, todo de ti. Pero sientes que no te fueron recíprocos. Y dijiste, bueno, llegó el momento de mancharme ya. Aún amando, ¿ok? No importa. Aún amando, me voy a alejar. Porque ya no puedo hacer más nada acá. Tampoco me voy a quedar toda la vida a sufrir. No me voy a quedar toda la vida a esperar. No tengo por qué exigir que me den si en realidad no lo sienten. Tú sientes de que tú sabes lo que tú mereces, Tauro. Y no tienes que exigirlo ni perseguirlo. Y estás bien porque así mismo es como funciona la atracción. ¿Ok? Tienes que moverte desde una posición de abundancia y no de carencia. Y tú sabes perfectamente de que tú vas a recibir y vas a ser feliz con o sin alguien a tu lado, con o sin amistades, con o sin familiares. Porque sabes que tienes la fuerza, tienes la valentía, tienes el control de tu vida, de tu situación. ¿Entiendes esto? Yo siempre digo que yo no soy astróloga, solamente soy astrología básica para esto del tarot. Y he aprendido y cada vez voy aprendiendo más porque siempre, en este camino, uno siempre va aprendiendo cosas nuevas. Siempre. A lo mejor yo te digo una cosa hoy, mañana me llega otra información, aprendo algo nuevo. Y yo tengo la humildad de aceptarlo porque nadie lo sabe todo. Entonces, astróloga no soy. Me parece que es el planeta Urano que está en Tauro por siete años. Y Tauro va a estar pasando por una gran transformación. Porque siento que Tauro, yo soy Tauro también. Y aunque yo cuando medito trato de sacar mi energía de las lecturas, a veces me pega. ¿Ok? Y te voy a decir que si esto no te está pegando ahora, espéralo. Porque muchas veces no pasa en el momento, pero pasa más adelante. Yo, Tauro está pasando por un gran cambio. Yo creo que el signo de Tauro es un signo que ha pasado por muchas, muchas situaciones en su vida. No solamente económicas, sino también con familiares. Pero yo veo que esto está pasando. Porque estás aprendiendo a marcharte, Tauro. Estás diciendo, ya no más, ya no más. ¿Hasta cuándo? Claro que tú puedes estar escuchando esto siendo un cross-watcher, un espía y decir, no, no, no. Este es Tauro. Este también yo soy la que me tuvo que marchar. O tú puedes sentir que es una energía de espejo. Está perfectamente bien porque esto es una lectura general. ¿Ok? Todos los signos tienen personas vibrando alta, vibrando baja. Eso también tiene que ver con el resto de los signos en la carta natal. Tiene que ver también con muchas cosas. ¿Ok? Con el contrato kármico que firmamos. Con nuestro contrato que firmamos. Con el karma. Lo que sea. Pero bueno. Siento que la gran mayoría de ustedes acá son Tauros que están en esta energía. Que se tuvieron, que han sentido o van a sentir la necesidad de marcharse porque sienten que de donde están no son justos. Es como que ustedes están diciendo, bueno, yo doy amor incondicional. Pero nunca, o sea, no puedo seguir sacrificando mi propio amor propio, ¿no? Mi valor propio. Entonces el amor incondicional que yo voy a seguir dando, lo voy a dar a distancia. Voy a desearte lo mejor. Te voy a enviar buenas vibras. Te voy a enviar luz. ¿Ok? Aquí se vieron el tres de espada. Algunos de ustedes están en un triángulo amoroso o tienen el corazón roto. Les rompieron el corazón. Y ustedes están diciendo, mira, yo te voy a enviar buenas vibras. Te voy a enviar luz. Yo te deseo lo mejor. De verdad, espero que seas feliz. Pero no puedo seguir acá. ¿Ok? No puedo seguir acá porque yo no necesito insistir. Y están con esta energía. Vamos a ver, este nos dice el tarot aquí para ti. Fíjate que, 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 que bueno que, bueno, no que bueno, pero que el, que el, que el, que el oráculo lo confirme. Porque a veces como yo soy tauro, o sea, yo, bueno, nosotros los tauroistas no podemos leer nuestras pocas cartas, ese empezando. Podemos verlo, pero nunca tenemos la claridad que tenemos cuando se lo hacemos a otras personas. Pero entonces cuando sale el oráculo, te confirma, tú dices, bueno, eh, ahí está el mensaje. Mira. Aquí me sale el emperador. Mira, uy, tres arcanos, dos arcanos mayores comenzando tu lectura. Cuatro arcanos mayores. Mira. Las cosas están cambiando para ti. ¿Por qué? Porque tú decidiste alejarte. Porque tú decidiste tomar el control de esa situación con esta energía del emperador. Porque tú decidiste de que tú te valoras lo suficiente para, para tomar la justicia que tú sabes que mereces. Tengo energía de Géminis, energía de Acuario, energía de Aries, energía de Sagitario, energía de Libras acá. Me habla de que las cosas ahora van a empezar a ser más justas para ti. Porque fíjate, tengo una justicia. Para que uno de ustedes estén conectando con una llama gemela porque tengo el dos de copas y los amantes o los enamorados en la misma lectura, en la misma tirada. A ver, ¿qué te puedo decir? Las cosas están cambiando para aquí. Aquí tengo la rueda de la fortuna. Esto es algo que te ha tomado tiempo. ¿Ok? Que a lo mejor tú sentías que hasta ahora tú tenías la desventaja acá. Porque con la rueda de la fortuna, lo que está abajo sube y lo que está arriba baja. ¿Ok? El ciclo de la vida. Tú sentías acá que tú tenías a lo mejor la desventaja. Y por eso tomaste el control y dijiste, yo me voy. Voy a hoy, yo me voy porque yo me voy a valorar. ¿Ok? Porque había alguien que tenía que tomar una decisión, pero esta persona estaba combatiendo, esta decisión estaba luchando, se estaba resistiendo. Pero tú decidiste subir tus barreras, o sea, chuchu, chuchu, ponerte la defensiva acá. ¿Ok? Porque querías hacer las cosas más justas. A pesar de que había amor, tú te sentiste rechazado por esta persona. Tenemos el cuatro de copas. O esta persona no estaba disponible para abrirte su corazón en ese momento. Porque también eso sucede. Y me habla aquí, mira, la templanza. Tuviste mucha paciencia. ¿Ok? Esto es algo de que había que trabajar en algo. Hay ángeles acá trabajando en esto. Tengo varios arcanos mayores. Me habla de cambios, de transformación. Me está hablando de que esta conexión, a lo mejor, ha crecido con el tiempo. Con la templanza al lado de dos de copas. Creció con el tiempo, pero el amor es mutuo. Lo que pasa es que esta persona tiene que tomar una decisión. ¿Ok? Y esta es una persona que a lo mejor es impredecible. O tú tomaste la decisión así de salirte de pronto. Porque sentías que las cosas no estaban siendo justas aquí. Aunque esta persona puede que esté tomando la decisión de algo que tiene que ver con el sistema jurídico. Diría con una situación, una demanda o algo así. Yo estoy viendo, Tauro, que aquí me está diciendo, mira, que tú dijiste, mira, yo necesito tomar este control. Alejarme, poner distancia o lo que sea que signifique esto acá. A pesar de que tú sientes esta conexión que es muy fuerte. A pesar de que tú sientes de que ustedes pueden que sean diferentes. Pero igual son la pareja perfecta. Son la mezcla perfecta. Se complementan perfectamente. ¿Ok? Tú sentiste que todavía que tú tienes que luchar mucho por esto. Fíjate, el 6 saltamos al 9. ¿Ok? Que era una lucha, una batalla, una pelea. Tenías que estar tú constantemente poniéndole esfuerzo, la dedicación, el tiempo. Y como que sentías que no te estaban valorando. Pero esta persona ahora sí te va a valorar. Y si no es esta persona, yo veo otras opciones aquí también para ti. ¿Ok? Porque el 6 de basto me habla de victoria. Me habla de admiración. Me habla de una persona que está siendo admirada. Que por fin está siendo reconociendo. Sobre una persona que gana la batalla. No la guerra, pero la batalla. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tú estás saltando del 6 al 9. Es como que tú sentías que cuando estoy llegando cerca con esta batalla. Cuando estoy ganando esta batalla. Esta peleita de ahora. De hoy. O de esta semana. Y me estoy acercando a la victoria. Esta persona tomó una decisión. Y es como que siento que otra vez volvemos de nuevo. Y es como que ya tú estás agotado. Porque el 9 de basto me habla de alguien que está agotado de tanto pelear. O de tanto luchar. Y estás con ese basto ahí diciendo. Todavía estoy luchando. Pero ya estoy agotado. Ya estoy ya. O sea. Y ya no estás creyendo lo mismo. Ya no estás viendo las cosas igual. ¿Ok? Y estás como que a punto de llegar a este 10. Y cuando llegas al 10. Sueltas esta carga. Y dices ya. Ya no aguanto más. Ya no voy a luchar más por esto. Ya voy a soltar esta responsabilidad. Voy a soltar esta carga emocional. Voy a soltar esto. Porque es demasiado. ¿Ok? Tú sientes que luchaste por esto. Que no era justo. Yo te veo aquí que estás como que tomando la decisión. Esta persona puede que te esté observando. Puede que estés lidiando con alguien que sea un poco más joven. O de alguna manera un poco más inmaduro. Sobre todo en la parte de la comunicación. Pero esta persona va a. O sea. Va a elevar sus vibraciones. Puede que estés lidiando aquí tú con varias personas. O vas a tener opciones. Yo veo a esta persona. Posiblemente un signo de aire. Libra Géminis Acuario. Que ahora te va a estar observando. Y se va a estar dando cuenta de que. De lo mucho que. Que tú vales para él o ella. Ok. Aquí me habla también de admiración. Este se deba. Esto habla de admiración. Puede que tú tengas algún puesto de líder. O haya personas que te estén. Que tú estés guiando. Y esta persona ve eso. Y te admira mucho. Esta persona tiene mucha admiración por ti. A pesar de que a lo mejor tú sentías que te estaba negando esta oferta de amor. O algo así. O te sentías rechazada. Tiene mucha admiración por ti. Ah. Y esta persona viene con la comunicación. Vuelvo. Repito que esto es una conexión de mucha, mucha, mucho. Que pasaste mucho trabajo. Mucho. Tuviste que pelear bastante. Porque me habla de muchos gastos. Mucha acción. Que también puede que ustedes tuvieran mucha, una conexión muy, muy intensa. Hay mucha intensidad aquí. Yo veo que esta persona está observando para ver cómo se comunica. Mira, a ver, me siguen saliendo gastos. Por eso te digo mucha intensidad. Yo creo que íntimamente se va muy bien. Esta persona puede que esté observando y cree que tú tienes otras opciones. O vas a tener otras opciones acá. También me está hablando de que esta persona tiene un conflicto interno. ¿Qué hago? ¿Cómo me acerco a Tauro? ¿Qué le digo? Porque sabes que tú vas a estar a la defensiva. No le vas a estar aceptando igual que alguien. Esta persona quiere abrirte su corazón, desnudarte su corazón. Tal vez tú lo hiciste ya. Me habla ahí el corazón desnudo. Yo creo que tú fuiste vulnerable con esta persona, pero ya te agotaste con ese nueve de gastos y dijiste, ya no puedo más. Tengo que proteger mi corazón. Y subiste todas estas barreras. Chuchu, chuchu, chuchu. Porque sentías que esta persona no estaba poniendo el mismo esfuerzo. Lo que te estaba lastimando. No aceptaba este amor. A la mujer esta persona no estaba disponible para esto. ¿Ok? Vamos a ver por qué. Pero sí es un amor mutuo. Lo estoy viendo acá. Hay una conexión muy fuerte. Cuando yo veo a los amantes, el enlace convencional es tan desnudo. Eso también me habla de una conexión muy auténtica y muy honesta, a pesar de todo esto. Simplemente que haya que tomar una decisión. Y me habla aquí de que esta persona con esta energía de Leo, pues se está preparando porque está tomando la confianza, la fuerza, la valentía para tomar acción. Y lo que tú has estado esperando aquí tal vez viene para ti. Aquí viene lo que tú has estado esperando. Me habla también de una decisión que había que tomarse. Y esta persona ya sabe cuál es esta decisión. Me está hablando que esta persona puede que esté a distancia. Aquí me habla de alguien que está esperando a la distancia. O tú estás esperando a la distancia. O esta persona está esperando a la distancia. O tú veías esto como algo muy distante. Como que esta situación nunca se te iba a dar. Pero yo veo a esta persona observando aquí a la distancia también para algunos de ustedes. Puede ser en páginas sociales. No sé, puede ser que los vea a la distancia. Yo veo que esta persona quiere hacer las paces. Quiere hacer las paces. Quiere reunirse. Quiere dejar los conflictos. Quiere comunicar para hacer las paces, para darles a las cosas. Ok, yo veo que esta relación está pasando por una fuerte transformación. Tengo energía de escorpio aquí con esta muerte. Me habla de algo que va a terminar. Puede que tú estés pasando la noche oscura del alma o esta persona. La energía de escorpio me habla de alguien que toca a fondo y para volver a renacer. Como la ave fénix. Ok, esta conexión entre ustedes, lo que ustedes tenían antes, esto se va a terminar. Si eran solamente amigos con beneficios, si no había algo así, esto se va a terminar y va a renacer en algo más bonito. Y si no es algo más bonito con esta misma persona, es que ustedes se van a transformar y va a renacer algo más bonito. Una persona va a dejar salir su verdadero ser. Y entonces van a estar atrayendo la energía que merecen. Ok, conociendo a otras personas que vibran a su frecuencia, que les quieran dar lo que ustedes merecen porque ustedes están pasando por esto. Pero para muchos de ustedes es esta persona que quiere venir con algo diferente. Esta persona te va a decir, mira, tengo la justicia y tengo el nueve de oro. Esta persona para alguno de ustedes va a decir que se quiere quedar soltero o soltera. Me habla de alguien que está pasando por cambios también y mucha transformación y tengo dos nueves ahí. O sea que están a punto de cerrar ciclos en su vida. Se está dando cuenta de muchas cosas, está encontrando claridad. Tal vez esté llegando por fin a una estabilidad económica, con una estabilidad balanceada. Ok, tal vez se esté dando cuenta de las cosas y se esté como preparando ahora para tomar acción, pero en este momento estás soltero o soltero o vas a estarlo en un futuro. O tú lo estás y esta persona ve que tú estás muy bien así, que eres muy independiente, que manejas muy bien tu dinero. Si eres padre o madre, que manejas muy bien tus hijos, tu hogar. Te vistes bien, hueles bien. Una persona que tiene, o sea, esta persona te está viendo bien. Ok, también está viendo, esta persona está queriendo desnudar su alma a ti, abrirte su corazón. No es una persona que le guste mucho expresar sentimientos, ok. Una persona que a veces habla de una manera un poco impredecible, ok. Una persona que a veces con las palabras puede herir o actúa muy frío o fría. Pero esta persona ahora está con esta energía del corazón desnudo, encima del nueve de oro. Está transformando esto también. Y creo que esto tiene que ver con el empuje energético que le estás dando. Esta persona ahora quiere venir a expresar sentimientos. Pero vuelvo, repito, que es alguien que a lo mejor es un poco más inmaduro, ok. No es una persona muy buena expresando sentimientos. Para algunos de ustedes también aquí pueden haber niños. Me habla que igual esta persona va a intentarlo. No se va a aguantar. Energía de Sagitario fuertemente. No se va a aguantar y va a tomar acción. Ahora está un poco la defensiva pensando, tú, en cambio, cuando recibas este mensaje o esta acción de esta persona, no vas a saber qué hacer con eso. No vas a estar como creyéndole mucho. Más bien vas a estar como tratando de bloquearte. Mira cómo se enreda. Esta flor está enredada en toda esta cantidad de espadas y las espinas para que nadie se la acerque. Pero eso es una cárcel mental que tú mismo te has metido en tu cabeza. Pero si tengo la justicia aquí con esto, eso para algunos de ustedes si hay cárcel acá. Pero más bien yo siento que esto es algo que tú mentalmente te has metido. Ok. O esta persona, perdón, se ha sentido por un tiempo estancado así que no sabía para dónde agarrar o cómo lograr esto. Pero yo veo que esta persona va a luchar con estos miedos. Porque tú le bloqueaste la comunicación o esta persona te bloqueó la comunicación. Tengo el 5 de hora aquí. El 5 de hora me habla de alguien que bloqueó la comunicación o se siente bloqueado emocionalmente o tal vez hay algún tipo de problema económico. Yo veo aquí de que tú a lo mejor le oliste a tu corazón a esta persona, pero esta persona no. Con la luna y... Perdón. Me habla de que esta persona tal vez te ocultó sus verdaderos sentimientos. Y ahora esta persona quisiera venir a expresarte lo que realmente siente. Simplemente que se siente un poco estancado porque no sabe cómo hacerlo o porque tú le bloqueaste la comunicación. Tenemos el 9 de basto que me habla de estar a la defensiva. Ok, yo siento que a lo mejor a esta persona también le dolió. Como que ambos de ustedes están sufriendo aquí. Ok. Ustedes sentían que esto era algo lindo y se rompió. Mira, está un diamante partido en dos. Unas prendas partido en dos. Ok. Porque tú decidiste alejarte o esta persona se alejó. Tenemos el 4 de copas y ahora tenemos el 8. Cuando me sale el 8 de copas habla de alguien que se alejó pero aún dejando sentimientos atrás. También puede ser alguien que regresa. Pero aquí con esta energía de aquí me habla de que tal vez alguien se alejó si no fuiste tú, fue esta persona. Porque te recuerdo que tú puedes ser un crosswatcher espía mirando esto para Tauro y sentir que este es tu Tauro. Ok. Yo sí veo aquí que ustedes van a lograr la abundancia. Mira, lo que tú has estado esperando definitivamente viene para ti pero es algo que se demora porque es una energía de oro, de tierra. Tal vez hay un periodo aquí de bloqueo, de no comunicación y luego esto se soluciona. Ustedes no se pueden olvidar porque la energía del elefante habla del elefante y tiene muy buena memoria. Aquí me cuesta que hay como una energía de que no se pueden olvidar pero el elefante, si ustedes ven, camina lento. Ok. Camina lento. Pero va progresando. Y este 10 de oro habla de un progreso, un cierre de un ciclo de lograr lo que ustedes quieren. Y me sale la misma línea del 3 de basto. Que lo que ustedes quieren viene para ti. Su economía va a estar muy bien también, déjenme decirles. Si han estado empezando un negocio o un empleo nuevo, eso les va a ir muy bien. Aquí me habla de que esta persona, ustedes se sienten atados de uno al otro. Aunque ustedes se bloqueen o se sienten atados. Pero también esta persona te ve a ti que estás a la defensiva y no sabe cómo hacer para llegar a ti. Ok. Esta persona quiere transformar esta relación y por fin ofrecerte el compromiso que tú quieres, que tú mereces. Pero vuelvo y te repito que hay energía de lentitud. Bastante lentitud. Es una persona que se mueve bastante lento. Pero si hay progreso, fíjate el 5, el 9, el 10, que eso es lo importante. Vemos aquí y ahora el 7. Por eso me habla de mucha lentitud. Para algunos de ustedes se conocen hace 7 meses, 7 años. Esta es la semillita que se siembra y crece entre ese árbol. Pero ese árbol se demora meses, años en crecer. Me habla de paciencia también. Bueno, ya está la templanza por ahí. O sea, tú tuviste la paciencia en esta relación. A lo mejor ustedes se van muy bien, hablaban muy bien. Con los amantes se hablaban, se entendían. Eran, o sea, amigos. Eran muy buenos romanceando en la intimidad. Ok. Me habla de que ustedes se conocían o se llegaron a conocer. Y me habla de tiempo, de dedicación. Esta persona ahora quiere venir a invertir el tiempo. Para algunos de ustedes, pues repito que debe haber una demanda aquí en corte o en corte que tenga que ver con paternidad o con algo que tenga que ver con financiero, tal vez un divorcio. Pero eso no veo aquí que va a ser un problema. Yo veo que tu economía va a estar bien. O sea, que vas a lograr esto. El problema acá ahora es que hay algún bloqueo acá. Por ejemplo, las cartas que vimos ahorita, tú decidiste alejarte. Ok. Alejarte porque sentías que no estabas recibiendo lo que merecías. Entonces, este puede ser este bloqueo que me sale aquí. Que tú subiste tus espadas, tú subiste tus bastos en contra de esta persona. Esta persona ahora quiere venir, se siente triste, ¿ok? Y quiere venir a regresar. Quiere regresar. Me dijeron que mirara abajo de la baraja. Vamos a ver por qué no la otra no dice. Sí, quiere venir ahora, pero lo está pensando. No sabe cómo hacerlo porque de alguna manera siente que tú te, o sea, tú te puede que te hayas alejado o te hayas con... Uy, se me cae. ¿Ok? Bloqueado esta comunicación con todas estas cartas que tenemos acá, el 8 de ese, el 5 de oro, el 9 de bastos. Vamos a ver. Pero lo hiciste porque, como vimos al principio de la lectura, sentiste que tenías que marcharte porque las cosas no eran justas. ¿Ok? Vamos a continuar esta lectura en Patreon. Para eso a ustedes que les interesa ver la segunda parte de esta lectura, tienen dos opciones para hacerlo. O lo ven por Patreon y así tienen acceso exclusivo a todas las lecturas que yo subo. O si quieren, simplemente esta lectura individualmente lo pueden hacer en Gumroad. Ambos enlaces están abajo en la caja de descripciones. Así que... Y si no, pues nada. Nos vemos en la próxima. Vamos a ver qué dice aquí este mensaje. Si te quiero agradecer que si sientes que esta energía te ha pegado, te ha gustado este video, me lo dejes saber regalándome un me gusta, un like, ese dedito para arriba. Me comentes, compartas si sientes que les puedo ayudar a otras personas. Y, como siempre, los quiero mucho. Gracias por suscribirse. Y les recuerdo la importancia de la campanita de notificaciones. Y eso es que ustedes que me preguntan si estoy haciendo lecturas personalizadas en estos momentos. Estoy intentando en realidad cerrar las total. Pero bueno, todavía tengo abiertas para esos que ya son clientes establecidos conmigo o para los que están en Patreon. Allá por ahí, también uno de los beneficios que yo ofrezco a los de la universidad de 11 a 11 es que se eligen dos personas semanalmente y se les hace una lectura gratuita de 15 minutos. Aparte que semanalmente yo hago una reunión o un chat donde conectamos por la cámara, hablamos y así. Así que, si quieres, pues te invito a eso. Pero bueno, vamos a ver acá. Si eres una de estas personas y quieres la confirmación de la cita, tienes que escribirle a mariusi a info.nairintaro.com para que ella te devuelva el mensaje con el enlace a la agenda privada y el código de descuento. Mira, lloro las noches por ti. Nos volveremos a ver. Tal vez lo mejor hubiera sido callar. Mi alma tiembla al verte con otra. Quiero más que una simple amistad. Quiero todo contigo. Para algunos de ustedes esto fue algo que comenzó como una amistad. Esto fue algo que a lo mejor fue un amigo con derecho o un amor secreto porque veo que el alma tiembla al verte con otra. Puede que aquí uno de los dos esté en una relación. O esta persona se imagina que tú estás en una relación o que tienes otras opciones o se imagina en las noches, ok, que estás en o estás soñando o te imagina con alguien más y le duele. Entonces una persona que a lo mejor ha estado llorando y tú no lo sabes con el nueve de espadas que Morita también confirma esto. También puede ser tú, pueden ser ambos, ok, pero aquí mi intención es sacar el mensaje de esta persona para ti y esta persona dice que se van a volver a ver. Por eso te digo que esta persona va a venir con mensajes, va a buscar la manera de acercarse aunque haya un bloqueo, aunque haya todo esto. Porque también con la energía que hay acá, ok, esto es como que lo que Dios une no lo separa el hombre porque vimos el dos de copas, vimos los enamorados y eso me está hablando de que esto es una conexión que va más allá de este mundo 3D simplemente que por lo mejor no sabemos por qué porque todavía no veo acá que me dice hay algo que lo está evitando esta unión, ok, las cosas no eran recíprocas y a lo mejor tú pusiste el esfuerzo, vimos una energía aquí de mucha, mucha energía de tierra, o sea, tu energía estaba fuerte en esta lectura, puede que estés conectando con otro signo de tierra o que tenga tierra en su carta natal, pero me está hablando aquí de algo que se ha demorado, algo que ha costado trabajo, esfuerzo y que tú sentías que tú dabas, dabas, dabas y de alguna manera las cosas no eran justas y decidiste que tenías que alejarte, ok, así que vamos a continuar esto allá, vamos a ver qué más podemos sacar, pero los que no, los quiero muchísimo, les envío a todos un fuerte abrazo lleno de luz y muchas bendiciones, gracias por suscribirte, por darme like, nos vemos en la próxima, bye.